Bien, estamos pendientes, como les decíamos, de información que tiene que ver con seguridad. La violencia ha alcanzado al rubro de las comunicaciones. Solo ayer se conoció de dos casos, una periodista asesinada y otro también comunicador amenazado. Y con daños a su vehículo también. Veamos el reporte completo. Por mucho tiempo, Roxana Cortés se desempeñó como periodista y presentadora de noticias en un canal local del municipio de Apopa. Dejó de elaborar en el medio debido a una reestructuración de la empresa hace casi tres años y decidió poner su propio negocio. Ayer la comunicadora de 34 años salió como todas las mañanas a ejercitarse sobre la calle Antigua Nejapa, cerca de su residencia, cuando presuntamente varios sujetos la interceptaron quitándole la vida. Ella era muy sonriente, muy amigable con toda la gente. En su trabajo, pues ella siempre mantenía un récord como casi pasaba de amable con la gente, de verdad. Se desconoce el móvil del homicidio, aunque surgen varias hipótesis. Entre estas, el cobro de una extorsión por mantener un negocio y que alguna estructura criminal estuviera presionando para que sus hijos adolescentes ingresaran a una pandilla. Por el momento, se ha descartado que el crimen esté relacionado con su profesión. La zona es asediada por grupos delincuenciales. Por el momento, se desconoce quiénes lo hicieron y, en verdad, el móvil del hecho se desconoce. Pues aquí, a popa, cae todo. Es peligroso usted. Mientras tanto, el periodista especializado en temas de seguridad, pandillas y corrupción, Jorge Bertrán Luna, denunció a través de sus redes sociales y ante la Policía Nacional Civil haber sido blanco de un atentado contra él y su familia. Su vehículo fue bañado en ácido y se dejó un mensaje en el parabrisas humedecido con la sustancia. El comunicador cree que la acción fue desencadenada por sus recientes trabajos periodísticos. Entre otros ataques a periodistas, se debe mencionar el asesinato en marzo del año pasado de Nicolás García, de 23 años, en Aguachapán, cuya labor pudo ser el motivo del homicidio. También en abril de 2015, el periodista Luis Rosa, de una radio de San Miguel, habría sido atacado por pandilleros que lo fueron a sacar de su vivienda. Informo para Noticiero Hechos, Crisia Recinos.